Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a ver aquí, como siempre os digo, una de estas plantas mágicas que hay en la naturaleza. Además que esta vez es, bueno, por ejemplo como otras veces, hay siempre unas plantas que son más especiales que otras, digamos. Hoy es una de esas plantas especiales. Esta planta, aquí veis las hojas. Y sus inconfundibles bracitos con, bueno, esas especies de espiguitas, con esas florecitas. Ahí la veis. Esta planta, ya digo, es el llantén menor. Hay otra planta que se llama llantén mayor, bueno, es muy distinta a esta, aunque tiene algunos parecidos, sobre todo en sus grandes propiedades y beneficios. Ya digo que esta planta, ese es uno de sus nombres, digamos, vulgares. Su nombre científico, como siempre os digo, que es al que más os tenéis que agarrar para buscar información de una u otra forma, es Plantago lanceolata. Esta planta se, bueno, se distribuye prácticamente por todo el mundo. Hay muchos nombres, digamos, vulgares a los que poder, digamos, arrimarse o acercarse para buscar información. Siete venas, siete costillas, incluso siete nervios. Para ver algunas de sus propiedades nos podemos empezar, ahora que estamos en época en la que los resfriados, los catarros, estas gripes por diferentes motivos nos atacan. Incluso, bueno, algunos aspectos de la bronquitis y el asma, que sabéis que también ahora en la primavera se remueven mucho. Pues todas estas, digamos, afecciones relacionadas, ya digo, con los resfriados, los catarros, la bronquitis, el asma, unas infusiones, incluso unas decocciones con esta planta, nos irán muy bien, ya digo. No hay plantas mágicas, pero sí que hay plantas que nos ayudan muchísimo, digamos, a luchar contra determinadas enfermedades, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que incluso para problemas de las anginas, inflamación de anginas y demás, infección de anginas, pues unas gárgaras con esas infusiones o esas decocciones nos irían de lujo. Incluso con el mismo jugo, como os he mostrado por ahí en algún vídeo, de cómo hacer, digamos, zumo de clorofila, pues ese mismo zumo bien coladito también nos valdría para las mismas afecciones que os estoy diciendo. Incluso, quizá mejor, porque ya sabéis que al cocinar siempre se pierden algunas de las propiedades, digamos, de unas u otras plantas. Ya digo que, viendo las innumerables propiedades y beneficios que tiene esta planta, nos podemos ir ya, como os he dicho, que vale para las infecciones de garganta, incluso también para las infecciones de oído. Las infecciones de oído con, digamos, el jugo de estrujar esta planta, o incluso, como os digo, ese jugo de hacer zumo de clorofila sin echarle, digamos, mucha agua, con una poquita simplemente para que suelte un poquito jugo, pues unas gotas en el oído se ha utilizado durante mucho tiempo para curar esas infecciones de oído, ya digo, al igual que las de garganta. Otro de los nombres que, digamos, vulgares que se le atribuyen a esta planta en muchos lugares es raíz de las almorranas. O sea, daros cuenta que hay muchas, digamos, muchas historias sobre remedios naturales, unos que funcionan mejor que otros. Uno de ellos habla de que, por ejemplo, la raíz de algunas plantas, por ejemplo, esta, digamos, del llantén menor, o la raíz del lirio, por ejemplo, guardada en el bolsillo, y bueno, incluso por la noche también, debajo de la almohada, o incluso, bueno, tenerla cerca por la noche también, durante un largo tiempo, o incluso, bueno, según las, ya digo, según los remedios caseros, pues mientras que se iba secando esta raíz, también se iban secando o muriendo, por decirlo de alguna manera, las almorranas. Bueno, este remedio no es infalible porque conozco a bastante gente que lo ha hecho, incluso mucho tiempo con diferentes plantas y no le ha funcionado. Si bien, sí que hay otras muchas personas que, bueno, sí dicen que les ha funcionado bien. Supongo que, como demuestra el efecto placebo, el creer de verdad que una cosa te puede curar también ayuda mucho en todas estas historias. Ya os digo que una de las, eso, de los nombres de raíz de las almorranas, pero daros cuenta que incluso esta planta la podemos utilizar, utilizar estas cataplasmas que os he mostrado de hacer, o incluso machacar la misma planta fresca, sin necesidad de darle un poquito de cocción, o sea, machacarla con un mortero, pues también os va a ayudar, digamos, a esas, para curar, o bueno, al menos calmar las molestias y demás, y mejorar las hemorroides o almorranas. Entonces, todo ello, bueno, nos hace también recordar que incluso esas cataplasmas, o eso ya digo, esa misma planta machacada, pues nos ayuda para innumerables afecciones de la piel. Incluso, pues, hay algunas recetas que haremos por ahí, a ver si me hago, que tengo encargada por ahí a un chaval que tiene, bueno, panales de abejas y tiene miel, y también recoge la cera, por supuesto, y le tengo encargado que me traiga, bueno, un poquito de cera para hacer algunos remedios, para mostraroslos. Y ya digo que esta planta, pues, para distintas afecciones de la piel, para, bueno, curar, o ayudar a curar heridas y desinfectarlas, incluso quemaduras, bueno, para distintas, ya digo, incluso para las arrugas, también, bueno, daros cuenta que se utilizaba, ya digo, en todas estas formas que os estoy mostrando, se utilizaba también para distintas picaduras de insectos, ya sabéis, de que te pica algún insecto o algún bicho y te sale un bultito, un grano, digamos, infeccioso, venenoso, pues, bueno, incluso para esas ronchas gordas que nos salen con los mosquitos y similares, pues, también nos ayudaría, o sea, esa misma cataplasma, tanto en crudo como, ya digo, con un herbolcito, pues, nos ayudaría para todas estas afecciones. Incluso conozco, bueno, algún amiguete que tenía problemas con, bueno, de que trabajábamos en la construcción, tenía problemas con, digamos, un poco de alergia al cemento y demás, y hubo algún médico que le recomendó que, bueno, algún remedio casero para tratar esa alergia al cemento en las manos, le salían llagas y distintas pupas, he dividido todo eso y un tratamiento con llantén menor, pues, bueno, lo mejoró en distintas ocasiones. Ya digo que todas esas historias, pues, depende muchas veces del ímpetu que se ponga en, bueno, en querer tomarte una cosa en serio. Hay muchas personas que quizás llevan toda la vida a base de medicamentos, con una afección, y luego resulta que no le han curado nada. Pero si tú le dices un remedio casero, un remedio natural, bueno, si se lo toman un par de veces, o sea, hay gente que se toma un par de infusiones y dice, bah, esto no me hace nada. O sea, evidentemente, todo se trata de un tratamiento, de tomarte las cosas durante un tiempo, mejorar otros muchos hábitos que tengas quizás en algunas ocasiones. No se trata de que haya una planta que te tomes una infusión o te comas un poco de la planta de una u otra forma o te la tomes y te lo cures de la noche a la mañana. Nada es tan sencillo, muchachos. Al igual que pasa con la medicina, digamos, de las farmacias, en la medicina tradicional le sucede lo mismo. Todo es un tratamiento, todo es tomarte en serio una cosa y empezar a tomártela, a hacértela. Incluso, daros cuenta que para los párpados, para los cargados, estas bolsas en los párpados, ojeras, por distintas cosas, pues estas plantas machacadas, ya digo, estas cataplasmas, también nos podrían ayudar a mejorar, digamos, estos síntomas que se presentan a veces por distintos motivos. Y bueno, muchachos, pues yo creo que, como siempre os digo, que ya hemos echado un ratillo. Ya hemos visto aquí, bueno, al yantén menor, hemos visto algunas aplicaciones. A ver si ya estos días, como os estoy comentando, hago algún, un par de recetillas por ahí con este yantén, porque creo que merece la pena, es una planta muy importante. Y aquí veis que está lloviendo, hace una tarde, bueno, no hace frío ninguno, hace una tarde estupenda, tan pronto está lloviendo como escampa, y ahora, bueno, ahora mismo, pues eso, está empezando a caer otra vez una nieblecilla. Y bueno, muchachos, os ya hemos echado un ratillo, como siempre os cuento, que somos uno, que soy otro tú.